Hoy en Descubre Argentina te presentamos un verdadero paraíso catamarqueño entre la Merced y Monte Potrero, en el departamento de Paclín en Catamarca. Un arroyo desciende dando lugar a cascadas y remansos más que espectaculares. Inmensas rocas y pozos que parecen verdaderas piletas naturales y cascadas de aguas ruidosas maravillan a quienes se animan a recorrer un sendero que se interna en una de las quebradas de la Sierra de Gracián. Este entorno se sitúa en el borde entre las sierras húmedas y las sierras subhúmedas, presentando vegetación propia de las ecoregiones de Yungas y Chaco Serrano. Las piletas naturales que encontramos en este arroyo son denominadas por los lugareños como Pozo del Gaucho, Pozo de los Tres y Laguna Escondida, en orden ascendente por la Quebrada. El recorrido es fácil en la primera parte y un poco complicado cuando llegamos al sector de los pozos y cascadas debido a que hay que subir por las rocas. El ascenso en esa parte debe realizarse muy cuidadosamente y no es recomendable hacerlo si ha llovido y las rocas están mojadas. En total, ida y vuelta, son 6 kilómetros, con 229 metros de ascenso acumulado. Cuida el ambiente todo lo que llevas con vos, tiene que volver con vos, no dejes basura ni huella. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!